Fragmento 25 Y dudo que guarde en mi alma esa pila de cosas que él afirma que un hombre teme aún confesarse a sí mismo. Resulta aturbador regresar a esa vez en que todo comienza. Me refiero al sexo fuera de uno. En mí, el botón del placer, el clítoris, fue un hallazgo temprano pero posterior a la mudanza. Y dio lugar a otra de esas ocasiones en que mi madre me pegó un tremendo sopapo. Ella estaba barriendo la alfombra de la sala y yo me monté encima de la mopa como imaginaba que las brujas lo hacen sobre su escoba. Al instante, al establecer contacto con lo duro, experimenté con sorpresa el placer que me producía e ingenua lo expresé maravillada. Yo creo que las relaciones con la Nancy surgieron como una consecuencia natural de ese momento. Por eso, yo diría que la excitación sexual es algo innato e independiente de que se conozca o no la pornografía. Tampoco sé si antes de ese día había sido abusada, quiero decir, estimulada. Estaba por jurar que si hubiera sido después lo recordaría, pero tras finalizar el camino viví algo que me hizo replantearme hasta qué punto era o soy una desconocida para mí misma. Aquí me encuentro en San Juan de la Ensenada, una playa a dos kilómetros de Pozo de Ramos, con otras dos niñas. Estoy de camping con mis padres y mis tíos. No sé cómo conocí a las niñas, solo sé que vamos las tres montadas en una carreta a la que nos ha subido un hombre con un bigote llamado Minó. La carreta la arrastra un caballo que huele muy fuerte. Después, estamos las tres en el interior de un sauce y orón. Nos hemos desnudado y nos tocamos con curiosidad y deseo. Aquí hay también un olor que es agrio. No sé cómo conocieron ellas ese lugar, ni recuerdo dónde se encontraba ahí Minó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!